hola amigos hoy vamos a estar haciendo un review de este producto que compramos un repelente de mosquitos se llama termasel lo compramos en walmart por 19 pesos pero en amazon está en el mismo precio en amazon está en 19 dólares incluye el device o sea el equipo incluye una botella de el combustible y te incluye tres pastillas de repelente esto está aquí lo vi yo yo vengo de la tradición que traigo es una familia que todos son campistas mis hermanos todos mis sobrinos y en el último camping que estuvimos en el seminole porque state park lo tenía mi cuñada y de verdad que el mosquito estaba fuerte le hice una búsqueda en el internet estuve averiguando miré los reviews y efectivamente esto te cubre un radio de 15 pies cuadrados será 15 pies a la redonda y si funciona y si funciona porque tengo dos ayer llegamos casi ahí a las diez y media de la noche aquí a ocala este carro en sports banco y usted mío este es de mi señora usted mío en lo que me bajé y preparé el trailer lo acomode dice todo y si funciona es algo sencillo 19 dólares y trabaja lo puedes poner personal lo puedes poner personal que te lo pueden enganchar o lo puedes poner al lado donde vas a estar sentado es sencillo muy sencillo que tienes el cartucho le quitas la tapita en la parte de atrás de hueco dentro el combustible roscas pones tu cover y en la planchita de metal vas a introducir el repelente huele como el mundo aquí lo pones te voy a explicar cómo trabaja esto esto cuando tú lo prendes le das al estar ya una llama de candela que calienta esa plancha de metal y hace que esto produzca la atmósfera esa con el olor al repelente que tiene que para mí es como limón no es cintronela muy buen equipo equipo que deben de tener pero como con los mosquitos que están prevenidos yo fui un poquitico más allá vamos a pagar lo que es de día en el mosquitos nosotros compramos este este es lo mismo que este pero este ya es más grande es más fancy más más bonito más o sea es como una cosa como para poner encima de la mesa cuando vas a comer cuando estás haciendo el picnic la misma función introduces el combustible le pones o sea la tabletica de repelente y ahí prendió vas a ver por aquí tiene un ojito donde puedes ver el color de la llama y ahí puedo ver la llama ya se va a poner naranjado o puedes ver la llama azul y hace la misma función y también tiene un radio de 15 pies a la redonda esto nos costó 19 dólares también en amazon en boomer está en 39 como le dije 19 dólares en amazon 19 dólares en boomer trae un cartucho de combustible y te trae tres para de esto de lo que es lo que realmente voy a poner en la descripción en el link donde puedan comprarlo en amazon lo mismo que dice el precio mosquitos adiós no más mosquitos con estos dos equipos los equipos